Dicen en Salmo 139 que el Señor tiene hasta los cabellos contados. Él nos conoce, Él nos formó, porque Él nos amó, mandó a Su Hijo. Y si Él tiene los cabellos contados de nuestra cabeza, ¿qué no tiene Él para nosotros? Él conoce los pensamientos, Él conoce lo que pasa en nosotros. Bienvenidos a su programa Todo es Posible. Soy Marian Delgado, saludándoles desde la bella ciudad de Miami, Florida. Me gozo el poder compartir con ustedes cada día este programa que preparamos para edificar tu vida. El programa de hoy me emociona mucho porque sé que este programa te va a inspirar, te va a animar. Y estaremos hablando un tema súper importante. Es acerca de la identidad y del amor propio. Y para esto tenemos una invitada que es una gran amiga, escritora, evangelista, autora, coach de vida. Es un tesoro. Ella es Anette Rodríguez. Anette, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, pastora María. Me siento muy feliz de poder compartir contigo y toda la comunidad que nos va a estar viendo a través de este programa. Así es. Y Anette, tú eres de un lugar que me encanta, que es República Dominicana. La Isla Bella. La Isla Quisqueya. Quisqueya la Bella. Quisqueya la Bella. Quisqueya la Bella. Así es. Me encanta tu país y muchísima gente que nos mira de tu país. Ustedes como han hecho muchas obras en mi país. La verdad que me siento muy orgullosa de poder estar, de saber que ustedes levantan obras y piensan también en aquellas personas que necesitan. Y es maravilloso poder estar con ustedes. Y bueno, tú eres conferencista, escritora, tienes libros. Sí. También eres capellana. Así es. O sea, tú estás muy envuelta en ayudar, en bendecir, en ministrar a las personas, en ayudar a levantar. También eres coach, mentora. También. Sí, la verdad que a raíz de las situaciones que he pasado en mi vida, el Señor me fue llevando a un transcurso donde me permitió descubrir mi identidad. Cuando yo descubrí la identidad en Cristo, eso me llevó a escribir. Y al escribir, es una forma de poder llegar a más personas. Yo decía, ¿cómo yo puedo llegar a más personas con un mensaje de que el amor propio y la identidad en Cristo es verdaderamente la luz del camino? Muchas veces vamos caminando por la vida pastora sin un GPS. Y si no tenemos un GPS claro del destino que debemos nosotros llegar, y ese destino, el final es Dios. Él es el que nos da esa luz. Él es el que nos da ese GPS. Y es Él el que nos da esa dirección. Totalmente. Entonces, yo me sentí, pues, abandonada por mi familia, el rechazo. Y eso me llevó a que yo me preparara en la palabra, que me preparara como ministro para que estudiara la palabra y guiara a otras mujeres a que Él era el camino, que Él es el que nos da la identidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, la palabra amor propio, la tienen como distorsionada. Sí. ¿Verdad? Ese término pudiera aplicarse. O sea, que hay personas que el amor propio es como que soy yo, el culto al cuerpo, lo que me gusta, complacerme yo. Háblanos un poco para ubicar a las personas el amor propio. Claro. Es curioso. Vivimos en una generación que mientras yo le llamo la generación del amor propio, donde hay una fina línea, lo que es el amor propio en Cristo y lo que es el amor propio y el culto al cuerpo, como usted dice, y solamente cuidarnos. Pero no quiere decir que nos vamos a descuidar, nos vamos a cuidar. Dice en la palabra en Mateo 22, 37, dice, uno de los primeros mandamientos que el Señor nos manda es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Entonces, cuando nosotros somos capaces de amar a Dios, vamos a poder amar a los demás y amarnos a nosotros como Él nos ama. Así es. De otra manera, simplemente vamos a vivir en el egocentrismo, en el narcisismo, de que yo soy lo más importante, si yo me amo. Primero yo, comí yo, comí un Santo Domingo. Claro. Comí yo, comí un Santo Domingo. Realmente es lo que hoy se está promoviendo, esta ola de la... Es mucho, mucho egoísmo. Correcto. Ese amor egocentrista, lamentablemente, no es sano y no tiene al Señor en el centro. Y es lo que nos lleva a que muchas personas distorsionan la palabra. Y miren lo que dicen. Si tú te amas a ti, vas a poder amar a los demás, porque si tú no tienes amor, tú no vas a poder amar a los demás. Pero hay una fina línea en base a esto. Y es que, primeramente, yo tengo que tener reflejo de la identidad en Cristo. Y cuando yo tengo esa identidad de Cristo y el reflejo del amor, porque Él me amó primero, perfectamente yo voy a poder amar a los demás. Es como, ¿cómo yo quiero que los demás me amen? Es como yo los voy a amar. Y el segundo es, el prójimo va a ser exactamente amado como yo los amo. Entonces, cuidarnos está bien, amarnos está bien, pero hay una fina línea. Y no es egocentrismo, no es narcisismo, no es amar a los demás porque yo voy a dejar de amarme. Ciertamente, si estamos descansando en el Señor, pastora, si descansamos en el amor del Señor, definitivamente no nos vamos a sentir agotados, no nos vamos a sentir, muchas personas dicen, es que si yo no me cuido, yo tengo que cuidar la casa, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que cuidar el trabajo, y termino agotada, tengo que amarme a mí. Sí, necesitamos ir al salón, darnos un masaje, cuidarnos, por supuesto que sí. Consentirnos, ¿verdad? Consentirnos, esto es parte del amor propio, pero de cuidarnos, de la autoestima. Si yo me cuido, también es parte de un amor cuidado. Lo que hay dentro de mí, lo que tú dices, la base es mi relación con el Señor. Exacto. De ahí emana todo, porque en la medida que nosotros maduramos, crecemos en el Señor, en las enseñanzas de Jesús, pues entonces esos rasgos de egoísmo, esos rasgos de, se van disminuyendo, y entonces esas características de Jesús en nosotros, es lo que nos hace el poder ayudar a otros, el poder levantar a otros, el ministrar a otros, y eso es importante, tener un balance, tenemos que cuidarnos, pero tenemos también que demostrar a otros el amor de Jesús. Por supuesto, y la única manera es, cuando yo verdaderamente estoy conectada con la fuente, como usted bien dice, yo voy a servir, y voy a servir en amor, voy a entregarme, y ahí es donde viene el amor ágape. El amor ágape es totalmente cuando yo estoy enamorada del Señor, yo voy a ayudar a los demás porque soy los manos y los pies del Señor aquí, yo soy la mano y los pies de papá aquí, y ese amor que yo me tengo, de valorarme, de respetarme, dice en el Salmo 139 que el Señor tiene hasta los cabellos contados, Él nos conoce, Él nos formó, porque Él nos amó, mandó a su Hijo, y si Él tiene los cabellos contados de nuestra cabeza, ¿qué no tiene Él para nosotros? Él conoce los pensamientos, Él conoce lo que pasa en nosotros, y hay algo tan hermoso donde el artista, que es el Señor, donde dice en Efesios 2.10, que somos su obra, somos su obra, somos su hechura, Él nos hizo de tal manera que por supuesto que nos ama, y si Él nos ama, vamos a poder amar a los demás, pero ¿qué pasa hoy? Que las personas solamente se aman a ellos mismos, van conduciendo y no le importa que alguien quiera pasar, por ejemplo, conduciendo, van a hacer algo y solo están pensando en ellos, en el yo, en el yo y en el yo, y lamentablemente muchas mujeres se van al feminismo y rompen la fórmula secreta, que es primeramente amar a Dios para poder amar a los demás. ¿Qué te llevó a ti a entrar en estas áreas de enseñar acerca del amor propio, acerca de la identidad? O sea, episodios, circunstancias en tu vida, situaciones que viviste quizás marcaron el tú buscar esa identidad con tu padre, celestial, cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí, es parte de lo que hablo en mi libro El Poder de tu Misión, y viene radicado por una familia disfuncional, donde le dije al principio que mis padres, de alguna manera, yo sentí que me rechazaron, pero en un rechazo fue un divorcio, y luego el no tener un... ¿A qué edad sucedió eso? Yo tenía 3 años, 3 años, y me crió con mis abuelos, de ellos me criaron hasta los 10, luego me voy a vivir con mis tíos, hasta 10 años, 21 años, perdón, 10 años cada uno, mi vida fue por décadas, y luego de ahí conocí una persona que fue una relación tóxica para mí, que también hablo en el libro, y ahí al no tener una identidad de padre, al no saber quién era mi padre, tuve la desdicha de que esta persona fue un agresor, no solamente físicamente, sino... mi corazón en pedazos, pero ahí fue cuando yo dije, necesito buscar algo que me dé a mí el amor propio, porque si yo no tengo identidad, si yo no sé quién es mi padre, si yo no sé quién es Cristo, si yo no sé que realmente Él me ama tanto, porque yo soy una perla preciosa, porque yo soy su hija amada, porque Él tiene los cabellos contados de mi cabeza, y Él me creó con un propósito, me creó con una misión, y ahí inmediatamente, cuando yo tuve esa identidad clara, tuve claridad de ese camino, empecé a transformar, a conectarme con la palabra, a decidir aprender, y por supuesto, a raíz de mi transformación, guiar a otras mujeres, a que era posible también para ellas, a través de mi propia experiencia. Tú pasaste por eso, que marcó tu vida. Totalmente. Pero, qué tremendo que no te quedaste ahí, no te quedaste en el lamento, en la pena, pobrecita yo, sino, con la ayuda de Dios, conociste al Señor en ese tiempo. En el caminar. En el caminar. Unos años después. Pero ahí es donde yo digo, pastora, que o somos víctimas o somos maestros. Me quedo en la víctima, pobrecita de mí, o esa situación, evidentemente yo lloré, yo me quedé un poco de tiempo estancada y afectada, pero luego entendí que si yo me levantaba, que si yo me sanaba, que si yo tenía la identidad, en vez de ser una víctima, iba a ser una maestra para otras mujeres que también pudiesen estar pasando por una situación similar y que yo podía ser su voz de inspiración para que encontraran una identidad en Cristo, porque ellas eran amadas. Eso es lo importante, el reconocer tu identidad, quién eres en Cristo. Así es. Qué es lo que dice Dios, cuáles son los deseos de Dios para ti, cuáles son los planes de Dios. Y el Señor no quiere que tú vivas bajo un yugo, el Señor no quiere que tú vivas en una relación de abuso, tanto verbal como físico, porque el psicológico, el abuso de palabras, es un abuso que yo creo que es hasta peor que el abuso físico. Así es. Y de hecho he visto muchas mujeres que están abusadas verbalmente, donde ellas no aceptan que es un abuso. Porque, no, no, no me está agrediendo, no me está, pero te está maltratando psicológicamente. No te deja trabajar, no te deja crear tus propios ingresos, porque sabe que es una manera de manipularte para que te quedes ahí, sujetada al martirio. Pero también, si yo no tengo el amor propio, si no tengo la identidad, aunque conozca de Cristo, las personas dicen, es que yo tengo que estar en ese matrimonio. Dios ya pagó por ti. Tú no necesitas recibir golpes, ni físicos, ni verbales de un hombre, porque ya Dios te libertó. Tú no necesitas estar cautiva de un hombre que quiera tenerte en un lugar que no te corresponde. Debes salir, habla con tus pastores, habla con las cabezas, y pídele dirección. No te quedes ahí estancada, porque tu vida puede correr peligro. Es muy importante el sacar esa amargura, esa raíz de amargura, esa falta de perdón del corazón, porque eso a la única persona que le hace daño es a ti. Así es. A veces la gente cree que yo no lo perdono, no lo perdono, y creen que le están haciendo daño a esa persona, y no es así, es a ti. A la única persona a la que uno le hace daño es a uno mismo. Así es. Porque ese dolor que tú no lo ves, porque es un dolor, vamos a decir, internamente, empieza a ser fisuras en tu corazón, en tu alma, en tu forma de ser, y te vuelves duro. Y en tu físico, y después eso se... Claro, eso es otra de las cosas que también hablo. Si nosotros no sanamos internamente, de alguna manera el cuerpo lo va a expresar. Puede ser que lo exprese comiendo mucho, otros comiendo poco, cambias de peso, o inclusive es el duelo. Si no vives el duelo del corte, eso también te provoca más raíz de amargura, más dolor. Y ahí, como yo le decía antes, pastora, el amor agape es de los frutos del espíritu, dice la palabra que el amor es el más importante. Entonces, cuando yo me amo, esa raíz de amargura, esa falta de perdón, yo corto totalmente esa cadena. Así es. Es importante identificar lo que estamos hablando hoy, identificar, porque hay muchísimas personas que nos están mirando, que están atravesando, o han atravesado por estas situaciones, pero todavía tienen su alma ligada a amargura, falta de perdón por lo que me hizo, por el dolor que me causó, por la traición, por el engaño, por el abuso, por todo. Entonces, yo quiero, antes de terminar el programa, Anette, que tú hagas una oración por todas las personas que nos están mirando, y que han sido inspiradas por tu testimonio, por lo que estás compartiendo aquí con ellas. Así que mira aquí en este momento a toda persona que nos está mirando, y quiero que hagas una oración por ello. Así que en este momento, Padre, te oramos por cada mujer o cada hombre aquí presente, Señor, a través de estas conexiones, Señor. Sé tú obrando en su corazón, Padre. En este momento yo oro para que todo dolor, Señor, en su alma, Señor, en este momento todo dolor en su corazón, toda falta de perdón, Señor, si están viviendo alguna situación de opresión, Padre, yo oro para que el Espíritu Santo rompa toda cadena en este momento, toda atadura del infierno ahora, Señor, que vayan a ti rendidos a tus pies, Señor. Dice la palabra que vamos ante la cruz, llevando toda carga, Señor, a ti, Padre. Oro para que tú le des la claridad, oro para que tú le muestres, Señor, que tú eres el que tiene la solución, Señor, a su situación, bendito Dios. Oro para que cada mujer que está viviendo una situación de opresión ahora, Señor, pueda ser libertada, Padre. Dale la vía, ponle una persona, una palabra que las haga moverse, que salgan del letargo, que salgan de la parálise, que salgan de ese lugar que la estás reteniendo, Padre. Oro para que ellas encuentren la libertad en ti, poderoso Jesús. Espíritu Santo, ahora visita en el lugar donde ellas se encuentren, Señor, toca su corazón herido, toca su alma herida, pasa bálsamo, Señor, en su corazón, y haz que puedan sentir el alivio, Señor, en este momento. Dale el abrazo del amor, de la paz, de la identidad propia, Señor, la única paz que van a encontrar en ti, Señor. Transforma su corazón en, como dice la palabra, el llanto, lo voy a transformar en alegría y en baile, que ellas puedan visualizarse en ti, bendito Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, creemos que, creemos que hecho está este maravilloso milagro en ti, mujer, si tú lo crees. Dice la palabra que lo único que tenemos que tener es fe. Así que hecho está, si tú tienes fe. Gracias. Gracias, Anel, de verdad que ha sido muy especial lo que hemos compartido hoy. Gracias por dejarte usar y por ser esa voz para traer sanidad y liberación al corazón, sobre todo de las mujeres, también los hombres, porque hay hombres que también son víctimas y que ven el programa. Así es. Pero, gracias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por tu sintonía. Yo sé que recibiste esta palabra, esta impartición y este testimonio, así que levántate porque te queda mucho camino por recorrer. Nos despedimos del programa Todo es Posible recordándote que todo es posible si puedes creer. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.